Hola, ¿qué tal? Aquí estoy de nuevo. Hoy vamos a hacer un experimento de retocar el protector solar durante el día. Voy a utilizar este protector solar de Klairs, que es una crema bastante ligera y es lo que yo uso como mi crema hidratante y protector solar. Y luego, a lo largo del día, lo voy a retocar. Voy a retocar una sola vez, porque yo no voy a estar en el sol. Yo sí voy a salir a hacer algunas cosas que tengo que hacer, pero no voy a estar parada directamente en el sol en ningún momento, me parece. Entonces, no tengo que retocar cada dos horas. Yo voy a salir, voy a entrar a un sitio, vuelvo, luego voy a estar trabajando aquí en la casa y luego por la tarde sí tengo que ir a casa de mi mamá a recoger algo y luego vuelvo, pero ahí tampoco voy a estar directamente en el sol. Entonces voy a retocar solamente una vez al día y lo voy a hacer con este producto otra vez, pero lo voy a hacer encima de mi maquillaje. Y ese es el truco o el experimento que vamos a hacer. A ver si esto se puede aplicar encima del maquillaje sin arruinarlo. Para los que son nuevos en mi canal, bienvenidos. Mi nombre es Ibelice. Les invito a suscribirse a esta comunidad, que es muy realista, es muy positiva. Y también denle a la campanita de notificación y así no se pierden ningún video nuevo. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar. Y yo voy a hacer este experimento porque es algo que yo creo que todas nos hemos preguntado, de cómo ponerte un protector solar en crema encima de un maquillaje que ya te has hecho, que tiene polvo, que tiene un montón de cosas, sin arruinarlo. Y la verdad es que yo pregunté a un par de dermatólogos y me dijeron que sí, que esa es la forma, que hay que aplicárselo si tienes maquillaje. Lo ideal sería quitarte el maquillaje, ponerte tu crema hidratante y luego ponerte tu protector solar. Pero todos sabemos que eso solamente puede pasar en un mundo ideal o a muy pocas de nosotras que podemos darnos el lujo de quitarnos todo el maquillaje a mitad del día. Y ya ponernos nuestra crema hidratante y luego el protector, no todas podemos permitirnos ese lujo. Entonces yo voy a hacer el experimento porque según ellos hay que aplicarlo. Y hay protectores que sí, que se pueden aplicar encima del maquillaje y no lo dañan y todo eso. Entonces yo lo voy a poner eso a prueba. Y voy a aplicar, como les dije, este protector solar de Klairs en toda la cara. Y voy a aplicar una buena cantidad, como siempre yo aplico una buena cantidad de protector solar, siempre porque si no, pues simplemente no estás protegida. Y luego voy a tomar un poquito más para aplicar en la zona del cuello. No voy a tomar sol directamente, eso ya lo digo, pero por si acaso estas son las zonas donde yo estoy retrasando los signos de la edad. Entonces por eso voy a proteger más que nada ahí. Porque los rayos solares que más me pueden afectar a mí en un día como este, que no voy a estar expuesta al sol directamente, son los rayos UVA. Que son los rayos que destruyen el colágeno y los responsables del fotoenvejecimiento. Entonces contra eso es que yo estoy protegiendo más que nada. Entonces yo ya tengo puesto el protector solar, lo voy a dejar un par de minutos y luego voy a aplicar mi maquillaje. Entonces voy a volver ahora cuando ya tenga todo el maquillaje puesto y seguimos. Y estoy de vuelta con mi maquillaje y tengo todo. Tengo base, tengo polvo, tengo corrector, tengo de todo para probar cómo se va a ver esto después que yo reaplique este protector solar. Y vamos a ver cómo sale el experimento. Yo voy a reaplicar a eso de las 2 de la tarde porque voy a salir a las 3. Entonces ya aprovecho y a las 2 les grabo la reaplicación. Y luego ya puedo salir con mi protector solar recién aplicado. Y ya está, eso es lo que voy a hacer. Entonces ahora voy a salir por ahí a aventurarme en este mundo post-coronavirus. Y luego nos vemos. Y aquí estoy de vuelta lista para reaplicar mi maquillaje. Ahora mismo son las 2 y 15 de la tarde y hace 32 grados en la ciudad de Santo Domingo. Y nada, vamos a hacer este experimento. Yo tengo, el maquillaje la verdad es que está aguantando bastante bien. Yo tengo puesta por cierto la base de Fenty, la Pro Filter Soft Matte Foundation, que es una base que dura bastante. Y voy ahora con el protector solar y voy a frotarlo en la mano como siempre hago. Y lo que voy a hacer es que voy a presionarlo contra la piel para no mover mucho la base, sobre todo. Esta base realmente es de las que se fijan y ya no se mueve mucho, pero... Y la verdad es que aplicado así no se ve que se quede la base en la mano. Ni se ve que esté moviendo el producto. No quiero, sobre todo, la parte del concealer, no quiero moverlo mucho porque... Eso es lo primero que a mí se me va. Y ya está. Ahí yo tengo una capa de protector solar. La misma cantidad que me puse esta mañana, apliqué en la cara, así presionado. Y ahora mismo se siente un poco pegajoso, pero siento como que se está desvaneciendo esa sensación. Según se va absorbiendo el protector. Algo importante que se me olvidó comentarles antes de aplicar el protector. Es que yo había pasado con unos de estos papelitos matificantes para retirar el exceso de aceite. Porque eso siempre hay que hacerlo antes de retocar. Retirar el exceso de aceite porque si no estamos aplicando un producto sobre el aceite que ya tenemos. Y eso obviamente se va a traducir en más grasa, más brillo. Entonces yo retiré ligeramente el aceite que tenía. Que la base de Fenty Mac produce menos aceite de lo normal porque es una base que es mate. Pero sí tenía un poquito de aceite que retirar, sobre todo en esta zona de aquí. Y retiré lo más que pude y entonces ya ahora sí apliqué el protector solar. Ahora voy a poner una capita de polvo y voy a aplicar esto de aquí que es otro protector solar. Y este es un protector solar de estos que vienen en polvo, que vienen con la brochita. ¿Qué pasa? Que este tipo de protectores solares yo no lo utilizaría por sí solo. ¿Por qué? Porque hemos visto varios videos. Mi querida Rita de Rita y Punto hizo un video en el que se mostraba que este tipo de protectores no cubren prácticamente nada. Y yo había visto ya varios videos, por eso no hablo mucho de este tipo de productos como tu único mecanismo para retocar, que sería ideal. Para mí era la solución. Pero he visto varios videos ya en lo que demuestran que no funcionan porque no dan una cobertura correcta para estar protegida. Entonces yo lo que estoy haciendo es que tengo este y lo estoy utilizando para fijar el protector solar con otro protector solar. Y aunque no me proteja demasiado, por lo menos es otro protector solar que estoy aplicando. El protector solar de este en polvo es mineral. Entonces eso va a crear una barrera que se va a quedar ahí en la piel. Y lo que hago es que les voy dando toquecitos al producto para ir sacándolo. Y como pueden ver realmente este producto matifica la piel. Al mismo tiempo me está dando un poquito más de protección encima de la protección que ya apliqué. Y ya está. Ahí yo creo que ya yo estaría bien para volver a salir a la calle. Solo me falta retocar el labial que es este. Que este es el de la colección Petal Power de MAC. Y este color se llama Skew. Y voy a aplicarla. Es el mismo que tenía esta mañana. Como pueden ver esto realmente no ha interferido demasiado con la base de maquillaje. Yo tenía una ligera capa, tengo que decir. Y también tenía una base que aguanta retoques porque realmente es una base de larga duración. Y yo creo que esa es la opción. Buscar bases de larga duración. Que no tienes que ponerte demasiada cantidad. Unos gotitas porque yo realmente lo que hice fue aplicar unas gotitas de la base y esparcirlo bien. Y así se mantiene todo más light, más ligero. Y ya está. Se puede. Hemos demostrado que sí se puede retocar con un protector solar como este que es bastante hidratante además. Bastante hidratante. Y hemos demostrado que este protector realmente se puede aplicar de encima del maquillaje y no va a causar estragos. Yo ahora mismo me puedo tocar la piel, no siento la piel pegajosa, no siento que se va a mover nada absolutamente. Y nada, aquí hace 32 grados como vieron. Yo lo único que me queda decirles es que voy a aguantar con esto hasta las 6 más o menos por ahí. Porque después ya yo me quito todo esto y me relajo. Pero voy a aguantar como hasta las 6 para hacerles un update para que ustedes vean de aquí. Que son las 2 y cuarto, 2 y 20 para que ustedes vean cómo se ve desde esta hora hasta las 6 de la tarde con la doble capa de protector solar y el polvo y todo eso. Entonces nada, voy a volver y les voy a dar mi update final y así ustedes ya se hacen una idea de si se puede utilizar un protector solar encima del maquillaje o no. Los dermatólogos dicen que sí. Yo lo ponía en duda, pero haciendo esta prueba, pues depende de la base y depende del protector solar, sí. Hay protectores solares obviamente que son demasiado gruesos, que dejan el velo este blanco terrible, que va a interferir con el color de la base. Esos obviamente no. Pero tenemos la dicha de que hay tantos protectores solares buenos, sobre todo los coreanos que nos dan unas texturas tan ligeras, tan elegantes, con las que se puede hacer esto y mucho más. Entonces yo estoy muy cómoda con el resultado, no siento la cara para nada pegajosa, me siento bien. Voy a salir ahora un ratito más, vuelvo y luego a las 6 por ahí más o menos les hago el update y ya ustedes susgarán. Y aquí estoy de vuelta y voy a grabar este último update ahora porque se me va a ir la luz y quiero que vean con luz natural cómo se ve mi cara, porque las luces del estudio obviamente mejoran todo, cualquier situación se ve beneficiada con esas luces. Entonces quiero que lo vean cómo se ve sin luz artificial. Entonces obviamente mi cara en esta zona de aquí puede beneficiarse de un papelito de estos ahora mismo, definitivamente. Ahora mismo hace 32 grados aquí en Santo Domingo y faltan 5 minutos para las 6. Entonces la situación no está tan mal considerando que ha hecho tanto calor en el día de hoy. Y la verdad es que la humedad está alta, no es la más alta, pero sí hay bastante humedad y así es como se ve. Yo creo que esta solución de reaplicar el protector solar el mismo en crema que pusiste encima del maquillaje sí puede funcionar. Pero hay unos factores que interfieren. Definitivamente interfiere el tipo de base que utilices. Yo estoy utilizando esta de Fenty no porque sea la que más me dura ni porque sea mate ni nada por el estilo, sino porque yo, si vieron mi video del Project Pan, estoy haciendo todo lo posible por acabar esa base este año. Es uno de los productos que tengo que acabar este año. Entonces, sí se puede reaplicar el protector. Sí aplicaría esto encima de un protector, nunca solo, porque esto por sí solo no te va a proteger todo lo que tienes que proteger. Entonces, una cosa que me falta por hablar es el tema de los sprays brumas que son protectores solares de SPF 50, que en teoría tendrían que proteger bastante bien, que son de amplio espectro incluso algunas. Pero esa aplicación, esa forma de aplicar en bruma, tampoco, al igual que esto, da una protección correcta, adecuada para la cara. Y eso también yo lo vi en un video, no el de Rita, vi otro video que les voy a dejar el link debajo para que vean cómo este tipo de protectores realmente no da una protección correcta. Si pones un montón del producto, pues sí, pero ese producto tiene dos problemas para mí. Primero, hay que poner una cantidad exagerada de producto y eso para mí, con la piel grasa, es un desastre, se vuelve algo incontrolable. Y segundo, no quiero inhalar ese producto todos los días. No lo voy a hacer, prefiero ir súper brillosa a inhalar ese producto todos los días. Y las marcas no te van a decir si inhalar ese producto te va a hacer daño a largo plazo, no se sabe. Pero realmente, para las personas sobre todo que son alérgicas, yo que sufro de alergias, ese polvillo que inhalas de protector solar no es nada bueno y a mí no me gusta nada. Entonces, aplicar ese tipo de protectores solares para mí no es una opción. Yo lo probé porque realmente era muy práctico, pero no es una opción. Lo que sí pueden hacer es rociarlo en la mano y luego de la mano colocarlo en una buena capa en la cara. Pero ya eso quita toda la facilidad de rociártelo y ya estar milagrosamente cubierta, no. La bruma no cae en todas partes de forma uniforme y eso es lo que tienes que buscar en un protector solar, una aplicación uniforme. Hay sitios que te va a caer más, hay sitios que te va a caer menos. Entonces, no va a ser uniforme y por eso no lo están recomendando como una protección segura para toda la cara. Y ya está, vamos a dejar este video hasta aquí. Hemos demostrado que este experimento de ponerte el protector solar encima del maquillaje puede funcionar dependiendo de los factores que utilices, ya sea el maquillaje y el protector también. Estos protectores que son más ligeros, los coreanos, los que son transparentes, pueden funcionar perfectamente. Los que dejan rastro blanco que son muy pesados, no. Entonces, nada, ahora es cuestión de elegir los elementos adecuados y ya está. Nada, espero que les haya gustado este video. Si les queda alguna duda de los productos que mostré, de lo que dije, de cualquier cosa, comentario aquí debajo. Nos vamos a ver en el próximo que será muy muy pronto. Un super beso. Chao. Chao.